Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 7 de enero al domingo 13 de enero del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues ya, estamos en el año 2019. Te comento que ya hice el oráculo anual del año 2019 en el que mes por mes trato el tema o las virtudes que los ángeles quieren que trabajemos. Voy a poner aquí la liga para que lo puedas ver. Arriba en el video va a haber una I de información. Entonces, bueno, cuando le das clic ahí, te manda al video anual, al del oráculo anual. Por otro lado, también, bueno, pues ya subí un mini video anunciando a las ganadoras de las cartas angelicales y de los sedes de meditaciones. Y, bueno, Anacuti ya me pasó sus datos. Entonces, las tres restantes que no me han pasado sus datos, favor de hacerlo por inbox. Este, y bueno, cuando termine con este clip del oráculo de ángeles, voy a anexar el video de las ganadoras y después, al final, el del libro Canalizando a los Ángeles. Entonces, por favor, comuníquense conmigo, por favor, por inbox, este, para que puedan mandar las cartas y los sedes. Para que no vaya individualmente por cada una de las cuatro cosas, si no puedo hacerlo todo en un jalón, ¿ok? Bueno, como sabes, comienzo la lectura con las cartas de la Virgen María, de Doreen Virtue. Y, bueno, ahorita se me ocurre como comentario, pero eso me hizo muy interesante. Ayer estaba viendo en el History Channel un documental acerca de la Virgen de Fátima y, bueno, a los pastores que se les apareció. Estuvo, estuvo muy bien llevado, estuvo muy, muy interesante. Hubo muchos datos de los cuales yo no sabía. Y, bueno, tengo que hacer algunos estudios y demás, pero creo que me voy a ir dirigiendo cada vez más a la Virgen. Este, por, después de haber visto este documental. Ya les comentaré, este, pero nada más quería comentar que se me hizo que estuvo muy bien llevado. El documental y, pues, no sabía, por ejemplo, que el Papa Juan Pablo II era devoto del, de, 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 ay, se me va el nombre. Era Santos el apellido y el primer nombre, no me acuerdo de las, de las tres. Era una niña, un niño y una otra niña y la niña mayor fue la que se convirtió en monja. Y, bueno, falleció a los noventa y, no sé, siete años. Este, pero, bueno, este, si lo llegan a ver o cachar ahí en el History Channel, está muy bien llevado. Este, bueno, sabes de mis cartas. Escojo tres, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y, como mensaje adicional para las personas que cumplen años en esta semana o celebran algo, escogí la guía diaria de Los Ángeles, también de Dory & Virtue. Y, bueno, también quería comentar, hay gente que de repente, pues no sé, anda medio despistada, pero me siguen preguntando de repente de que, ay, cómo puedo adquirir tus cartas o cómo puedo adquirir tu libro. Bueno, debajo de cada video, siempre, donde dice mostrar más, si tienes una PC o si tienes un teléfono móvil, hay un triangulito en un lado, no me acuerdo, creo que del lado derecho hasta abajo. Cuando le picas ahí, entonces, puede ver toda la información escrita. Cada video que subo tiene información escrita. Entonces, ahí están las ligas, está toda la información, ¿no? Para no estarme repitiendo. Y, este, yo creo que finalizando este mes, voy a cerrar nuevamente los comentarios. Este, entonces, bueno, si quieres comentar cosas o etcétera, entonces, bueno, te sugiero que entres a la página de Adamas Bienestar Holístico de Facebook. Y, bueno, pues ahí puedes mandar mensajes, hacer comentarios cuando suba también los oráculos. Este, yo nada más abrí los comentarios, porque hace mucho que no tenía contacto con la gente, por un lado. Por otro lado, para darles la oportunidad de expresarse, de interactuar y también por lo de los concursos. Pero, ahora sí que a veces me queda mucho tiempo el estar revisando los comentarios, el contestarlos. Hay mucho cariño de por medio, tanto de mi parte como la de ustedes. Este, pero hay a veces gente que, pues, está aburrida, ¿no? Y te está como que nada más mandando mensajes y comentarios. Y varios, y varios al día, así como que, bueno, pues ya, entretenme, ¿no? Y, pues, eso se vuelve algo pesado y algo molesto. Aunque los comentarios los tengo de tal manera de que no pasen automáticamente, sino nada más cuando Dios los apruebe. Entonces, bueno, por lo mismo, pues no podrás ver estos comentarios, pero, pues, sí es molesto porque te llegan las notificaciones, ¿no? Muy bien, entonces lo más factible es que los comentarios en YouTube los vaya a cerrar para finalizar este mes o dentro de este mes. Y, pero, pues, seguimos en contacto, ¿no? Hay muchas maneras de seguir en contacto. Y la finalidad, en realidad, es empoderarte, este, con estas lecturas. Ese es otro de los comentarios que quería hacer. Y esto me es muy importante. Antes de empezar con la lectura, voy a hacer el comentario. Cuando yo entré en el mundo espiritual, holístico, pues, estuve en diversos cursos, vi a diferentes maestros. Y me llamó mucho la atención, o me llamó mucho la atención, en especial un maestro, este, donde había mucho ego de por medio en el sentido de que cuando terminamos un retiro espiritual de tres días, este, bueno, todo mundo de las cuarenta personas que fueron al retiro, le daban las gracias al maestro como, como si fuera un semidioso Dios, ¿no? Es que yo sin ti mi vida haya cambiado, y tú que eres lo máximo, y yo sin ti. Y empoderan tanto al maestro que dices, oye, pues, de eso no se trata. Justamente como maestro se trata de que el maestro empodere a la gente, le deje saber, oye, todos estamos con estas virtudes, todos tenemos estas capacidades, todos somos luz, ¿no? Todos podemos brillar, todos podemos ser maestros. Y bueno, al fin y al cabo, lo que más me llamó la atención es que el maestro, cuando terminan todos los comentarios, los aceptó, y de muy buena gana, y bueno, como pavo real, se esponjó, ¿no? Y sí, gracias a mí, yo sí soy muy fregón, y yo que soy sanador, y yo que soy casi casi hijo de Dios, ¿no? Entonces, este, se trata justamente de lo contrario, y que no haya una dependencia también, ¿no? Si no, estos videos están hechos con amor, para darte a entender de que tú cuentas con todas las capacidades para contactar a Los Ángeles, de cómo hacerlo, pues ya lo he dicho muchas veces, también está el libro, ¿no? Canalizando a Los Ángeles, bueno, pues es otra herramienta para empoderarte, para adquirir conocimientos, para nutrir, ¿no? La sabiduría y aplacar un poquito la curiosidad, y bueno, ahí también hay muchas, este, vivencias, ¿no? Importantes que comparto, etcétera. Entonces, bueno, de eso se trata, se trata de empoderarte, ¿no? Por experiencia, a través de parejas y amistades. Podría ser que mañana yo ya trascienda, ¿no? Y ya no esté en este plano terrenal. Y entonces, pum, el canal de YouTube, pues ya no subió nada el René, ¿no? Y ya no, ya no hay oráculos de ángeles. Este, y entonces, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? Pues justamente de eso se trata estos videos, de empoderarte y ver, ah, pues mira. Igual son las cartas, es lo mismo. Las cartas solamente son un medio, ¿no? Con eso empezamos. Empezamos a hacer el contacto con Los Ángeles, Empezamos a creer en nuestra intuición, en ese poder de la intuición. En decir, ah, mira, no es casualidad, sino es causalidad. Ay, mira, o sea, esto sí está funcionando, ¿no? Ay, mira, sí me están contestando. Ay, mira, sí estoy entendiendo lo que están diciendo, etcétera. Entonces, es nada más un medio, ¿no? Dentro de las meditaciones, igual sin cartas podría ser los oráculos, ¿no? Y decir, bueno, yo ahorita estoy percibiendo esto con mensajes de Los Ángeles. Y como ya llevo algo de tiempo, bueno, pues ya sé cómo interpretarlo, ya sé que hay cierta información a la cual no nos dejan acceder, ¿no? Este, porque nos roban la experiencia, etcétera. Entonces, bueno, ahí también con eso respondo a muchas personas que te cuestionan, ¿no? Te dicen, bueno, si eres vidente, ¿por qué entonces no te has ganado la lotería, no? Entonces, bueno, este, hay cierta información a la que no puedes acceder por ciertas razones, ¿no? Y hay otra información a la que sí. Y volviendo a lo de la Virgen de Fátima con estos niños pastores, este es justamente lo que pasó, ¿no? Había de los tres secretos de Fátima, bueno, este, dijeron, la Virgen les dijo, pueden revelar el primero y el segundo, pero el tercero no. Y el tercero, hasta que yo les diga, hasta que sea el momento adecuado, hasta que haya la madurez o la sabiduría suficiente para que el resto de las almas entiendan de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene un tiempo divino. Pero quiero llegar a eso de no estar dependiendo de, ¿no? Yo los hago con mucho amor, pero bueno, todos nada más nos estamos acompañando y puede ser que, pues, el día de mañana ya no esté. Este, que no es mi plan por el momento, pero nada más quería comentar esto, ¿no? Entonces, tú, por tu parte, y es con el comentario de también numerología, que este año, pues, nos están regalando un 10, que es el primer maestro del oráculo de anual. Ahí lo explico mejor. Pues ya con ese 10 que nos están regalando, nos están diciendo, ya, eres un maestro y ya tienes todas las capacidades y virtudes de tú solita o tú solito salir adelante, ¿no? O sea, como analogía. Pasamos del triciclo a la bici, pero con las dos patitas en la llanta de atrás. Ya nos quitaron las llantas de atrás. Ya nos quitaron a papá que nos está agarrando la mano, o el manubrio, o mamá. Entonces, ahorita nos dicen, ya, ahí está la bicicleta, tú solito puedes, échate el caminito, ¿no? Y bueno, obviamente al principio, pues, hay inseguridad, y una de ellas es que yo creo que no puedo y me voy a caer, etcétera, ¿no? Pero en esa fase estamos ahorita. Están diciendo, no, tú sí puedes, ¿no? Entonces, bueno, es lo que quiero decirles, tú puedes, ¿no? Muy bien, ahora sí, empecemos con la interpretación y la lectura de las cartas. Entonces, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Prayer, oración. Así se ve la carta. Y dice, instead of wearing, I pray about this situation to bring about real solutions. En vez de estarme preocupando, oro o rezo acerca de esta situación para traer una solución real. Esta es otra de las cosas que he comentado. Yo tuve la fortuna de crecer en dos culturas, tanto la mexicana como la germana. Y puedo hacer a veces comparaciones de ideologías de cultura y demás. Y, este, pues, como muchos han de saber, el alemán, pues, es muy disciplinado, sabe programar su vida, ¿no? Este, a mí, cuando vivía ya una temporada, me asoraba porque sabían qué iban a hacer en dos años, ¿no? Y a dónde iban a ir de vacaciones, etcétera. Entonces, todo estaba muy planeado, ¿no? Y el latino o el mexicano, pues, somos exactamente lo contrario, ¿no? ¡Híjoles! ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Improvisamos. Somos buenísimos los mexicanos para improvisar. Pero no planeamos mucho o casi nada. Entonces, bueno, yo creo que la media es la mejor. Pero ahora, en cuanto a actitud ante la vida, y más viendo la película Roma, que espero que la vean, porque a mí me encantó, este, ahí se trata también un poquito de esa mentalidad. A lo que quiero llegar es, el mexicano o el latino normalmente es de, bueno, a ver, cuando llegue la problemática, pues, ya la enfrentaré. Ya veré qué recursos tengo o qué herramientas tengo para resolver esta situación o solventar esta situación, ¿no? Y el hermano de mentalidad es, no, yo tengo que saber qué va a pasar para poder poner al lado esto y luego planearla acá, porque si pasa esto, entonces yo voy a hacer esto. Entonces, yo tengo que saberlo, ¿no? Y volvemos a lo del preocuparnos por el futuro. Entonces, al alemán le cuesta mucho trabajo, porque se preocupa de demasía de qué es lo que va a hacer. Y hay una cierta falta de fe en el universo, ¿no? O en la corte celestial. Y el latino, pues, ya es como que, bueno, pues, ahora sí como nos toque, ¿no? Y entonces ya veré, ya resuelvo. Y no se hace tantas bolas y no se preocupa tanto. Obviamente, si nos preocupamos en general la humanidad, ¿no? Y desde tiempos antiguos, desde los egipcios, pues, ¿no? Querían saber, este, con la pitoniza, cuál va a ser mi fortuna, cuál va a ser el futuro. Igual los griegos, ¿no? En el oráculo de Delphi, etc. Entonces, bueno, es parte de la naturaleza humana esa curiosidad y esa incógnita, ¿no? A lo desconocido. Pero, este, tendemos más a estar más calmados los latinos. Entonces, este, bueno, lo que quiero llegar es eso, ¿no? Al mantener una buena comunicación a través de la oración. Y este también es otro de los comentarios que he hecho muchas veces. Hay un video de Greg Brayden. Greg se escribe con doble G al final y Brayden con doble D de dedo. Búscalo. Es un científico que también trabaja en el mundo espiritual. A través de la ciencia, que es muy interesante lo que hace. Él explica las cinco maneras de oración que hay en él, dentro de su manera de entender la oración. Eso lo puedes encontrar en YouTube bajo ese nombre. Ya no voy a dar ahí la liga, ¿no? Si te interesa. Entonces, bueno, mantener esa comunicación divina. Y, nada más para terminar y redondear, esto tiene que ver con el decreto y la manifestación, que ya he tocado también muchas veces ese tema. Entonces, bueno, mantener la comunicación con la corte celestial y despreocuparnos. ¿Ok? Bueno, muy extenso. Para el día lunes y martes, la carta dice, misión de vida. Ahí también va como comentario. Qué bueno es lo que dice la carta prácticamente. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cuál es mi misión de vida? Pero, bueno, la respuesta genérica para todos es disfrutar de la vida. ¿Ok? Y dice, Arcángel Metatron. La misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Entonces, el arcángel Metatron es uno de los dos arcángeles que fue ascendido directamente de la forma humana al angelical. Por eso notarás que Sandalfón y Metatron terminan con ON en vez de EL. La terminación EL significa DIOS. Entonces, bueno, eso también lo tratan en mi libro. Bueno, pero a lo que quiero llegar es, Metatron tiene los registros akashicos, ¿no? Y ahí, antes de nacer, según como yo lo entiendo, es donde se escriben el contrato de vida, ¿no? Y decimos, bueno, ok, yo voy a vivir estas experiencias, estas vivencias, estos van a ser mis padres. Entonces, y escogemos todos los elementos que necesitamos justamente para crecer en nuestras experiencias como alma. Alma, este, significa, tiene la palabra anime y significa movimiento. Entonces, de ese movimiento, de esa evolución, de ese crecimiento, ¿no? Estamos adquiriendo mayor sabiduría, ok, mayores experiencias. Entonces, bueno, yo como lo entiendo, lo que nos apasiona, lo que nos encanta, es nuestra misión de vida. Y pues lo interesante o lo bonito es que a veces no nos apasiona una cosa sino dos o tres o cuatro, ¿no? Pues conmigo ha sido el caso. Yo estudié una profesión y la ejercí 25 años y, bueno, por azar es el destino, ya no la estoy ejerciendo. Pero, bueno, ahora llevo pintando tres años, llevo con el mundo espiritual, haciendo los videos y con lo del libro, como seis o siete años, la verdad no sé bien la cuenta. Entonces, bueno, somos tan diversos y esto me apasiona, esto es algo que me encanta hacer, ¿no? Igual lo de la pintura. Entonces, bueno, yo como lo entiendo, una vez que encontraste lo que te apasiona, el universo te respalda en todos los sentidos, también en el sentido económico, y te levanta, ¿no? Y te mantiene o te sube de nivel, de hecho, ¿no? Entonces, no es como aprendimos al revés, como digamos aprender al revés. Al revés es de, tienes que estudiar una buena carrera, tienes que ser médico, ¿no?, para ganar buen dinero. Y pues mucha gente estudió medicina sin que le apasione la medicina, pero con la finalidad de tener una estabilidad económica. Y, pues a veces ahí, por eso nos tocan unos médicos que son bastante malos. No digo que lo sean en general. Hay otros que son extraordinarios. Pero bueno, hay algunos que no. Y que se fueron más bien por la finta de ganar mucho dinero, ¿no? Entonces, el universo funciona al revés, ¿no? Justo la persona que dice, ay, a mí me encanta ayudarle a la gente, y mira, y cómo puedo hacerle para, no sé, sanar esta situación, o hacer esto, y me es importante, y ser un ser muy compasivo, y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, esos son los buenos médicos. Y como son buenos médicos, pues de una vez aparte, el universo dice, pues esto realmente es tu misión de vivir, y yo te voy a ayudar económicamente a que tengas éxito, ¿no? Porque estás ayudando también dentro de lo que estás haciendo. Entonces, así es como funciona el universo, ¿no? Justamente al revés de como nos enseñaron, ¿no? Bueno, ya me estoy extendiendo muchísimo. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, manifestación. Hablando de decretos y manifestación. Dice, Arcángel Uriel, la manifestación es la respuesta al pensamiento positivo, al decreto, aunado a una emoción positiva y su visualización cosecha. Amén. No voy a aunar en esto, ya lo he explicado muchas veces, igual dice en mi libro, como decretar y como manifestar. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, relaciones. Es el arcángel Uriel, el arcángel de la amistad, y dice, arcángel Uriel, ayúdeme a que se cumpla el plan divino y mis relaciones sean justas, armónicas, valiosas, motivantes, de acuerdo al orden divino. Amén. Amén. Este, ahorita está pasando por esta vivencia y esa experiencia y si tuviera todavía la experiencia en conjunto con tal persona, wow, sería maravilloso, ¿no? Entonces se encargan de que Patti conozca a esa otra persona, por decir algo, Fernanda, y entonces se hacen amigas y están viviendo una experiencia similar. Porque están pasando y compartiendo esa energía y esa vivencia muy parecida. Por eso a veces nos pasa de que nos identificamos muchísimo con un ser humano que no conocíamos, o tal vez que conozcamos, ¿no? Este, pero hay mucha identificación y mucha simbiosis, ¿no? De, ay, mira qué padre, qué bonito, cómo, qué bien nos entendemos, ¿no? Porque estamos pasando por una situación similar. Este, y luego puede ser que a través del tiempo, pues ya un alma se haya desarrollado en una dirección, por decir algo, a la derecha y la otra hacia la izquierda. Y es cuando, pues ya no coinciden, ¿no? Y es a veces, como yo me explico, los divorcios, ¿no? Este, pues que ya no coinciden esas almas, que pues las misiones, los retos, las ambiciones, los deseos, los han cambiado. Entonces, bueno, pues ya no coincidimos, ¿no? Ya no es lo que pensábamos, se dio algo diferente, no sé, hemos evolucionado de una manera diferente. Entonces, bueno, este, pero Raguel es quien se encarga de presentarnos a la gente adecuada, ¿no? Igual si quieres hacer un negocio, pídele a Raguel que te presente a la gente adecuada, ¿no? En mi caso, porque me gusta pintar y no tengo una galería, este, pues le pido a Raguel, oye, pues preséntame a los galeristas adecuados o al, qué sé yo, curador o lo que fuera, para poder exponer y dar a conocer mi obra. Este, y que, bueno, a través de estas personas, otras personas conozcan mi obra y, bueno, se empiece a vender y yo pueda vivir realmente de esto, ¿no? Entonces, así es como funciona. Y por eso, otro comentario, hay gente que me dice, bueno, ¿y por qué lo de los arcángeles, no? Tan específico. Que si Ariel o que si Miguel, o sea, y que cada uno tiene sus virtudes. Y entonces, ¿qué si me dirijo al arcángel equivocado? Entonces, pues ya la regué o ya no funciona. Bueno, yo como lo entiendo, todas las imágenes de los ángeles es un poquito como la cruz de Cristo, ¿no? Es un símbolo. Es algo que, bueno, pues está ahí representando a Cristo, ¿no? No es que sea Cristo la cruz de madera, sino, bueno, está representando a Cristo. Y a nosotros, los seres humanos, nos es mucho más fácil, una vez que hay algo que es tangible, que es físico, que lo puedo ver, que lo puedo sentir, relacionarme hacia eso, ¿no? En sí, toda esta energía de los ángeles, del amor incondicional, de Dios, de la fuente misma, todo es lo mismo, ¿no? A nosotros, para que nosotros, los seres humanos, podamos digerir mejor esta información, entenderla mejor. Los ángeles nos dicen, órale, ok, va, esta energía va a ser Miguel y va a representar esto y esto y esto y esto, ¿no? Y para que me puedas entender mejor, pues va a estar tal personaje, ¿no? Entonces, bueno, la energía femenina, pues es María, la masculina es Cristo, ¿no? Y eso desde un punto de vista cristiano. Y eso no porque el cristianismo sea la religión, o sea, la verdad, ¿no? Si no es nada más para que se pueda entender, de hecho, eso es otra de las cosas que trato en mi libro. Este, lo que es muy chistoso, que las tres religiones monoteístas coinciden totalmente en el mensaje primordial, que es el amor incondicional, pero también coinciden mucho en los personajes, en cuanto a María, por ejemplo. María se mencionaba más veces en el Corán que en la Biblia. Que es, mira, qué chistoso, ¿no? Otra de las cosas que para mí, a través de este documental, me fui enterando. Entonces, este, dices, mira, coincide, ¿no? Y María también es mencionada dentro del judaísmo. Y también así con los ángeles, ¿no? Gabriel existe también con los musulmanes, ¿no? En el islamismo. Entonces, bueno, este, es el ser humano el que ha distorsionado el mensaje original, en cualquiera de las religiones, ¿no? Entonces, bueno, es importante, es como cuando estamos viendo las noticias. Es importante saber la fuente que me está dando una noticia, ¿no? ¿Qué tinte político tiene? ¿Qué tendencia? ¿Cuál es su historia? Ah, pues me está dando a entender esta información de tal manera. Ah, porque, pues, estos son muy simpatizantes de esta corriente ideológica o política. Y, pues, luego va a llegar la otra universidad y te va a decir, no, 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 espérame, 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 esto es totalmente diferente, ¿no? Y llega a este punto de vista. De esto se trata este oráculo y estos comentarios que hago. De ampliar nuestro, nuestra visión, nuestro mundo, nuestro corazón, ¿no? De abrir nuestro corazón. De todo lo que conocemos o pensábamos conocer, decir, ay, mira, es algo diferente, ¿no? Y por eso es que digo y contradigo a la iglesia católica que dice que Cristo va a venir y va a rescatarnos, ¿no? Es falso eso. Cristo sí nos va a rescatar, pero desde el yo interno, reconociendo nuestra propia divinidad, reconociendo al Cristo que vive dentro de nosotros, a nuestra propia divinidad, nosotros mismos somos quienes nos vamos a rescatar, ¿no? reconectándonos con nuestros poderes divinos y siendo esos seres de luz tan extraordinarios que nos negamos ser a través de este cuerpo físico. Bueno, ahora sí que fue muchísimo rollo, pero yo creo que enriquecen mucho los comentarios y a veces puedes explayarte mejor, de hecho, que en un libro. Muy bien. Todo mensaje final para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice lo siguiente. Relationship. Miren, relaciones con la última de acá y relationship de acá. Hay que ver cómo coincide. Relationship es relación, ¿no? El singular. Es un unicornio. El unicornio, recuerden, es el poder, ¿no? El poder de yo puedo, ¿no? Empoderarnos. Y dice, Your primary relationship is with yourself and God, and other relationship follows from there. Tu relación principal es contigo misma y con Dios, y de ahí surgen las demás relaciones. To attract, heal, or balance a relationship, then snuggle more closely with your loving creator. Para atraer, sanar, balancear cualquier otra relación, acurrúcate y acércate más hacia tu creador amado. As you feel safe and loved within, so shall your other relationships bloom and prosper. Y mientras te sientes a salvo y amada o amado, tus otras relaciones prosperarán y florecerán. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está también lo que estaba diciendo del Cristo interno, ¿no? El acercarnos a nuestro creador, a nosotros mismos, ¿no? A regocijarnos en nuestra propia divinidad. Y a través de ese reconocimiento y ese amor que sentimos por nosotros mismos, una de las misiones de vida que tenemos también todos los seres humanos, es el reaprender a amarnos a nosotros mismos. Buscamos el amor a través de una pareja, a través de diferentes situaciones, a través de los padres, de los hijos, etc. Y nos descuidamos a nosotros mismos. Y cuidado, me refiero realmente al amor, no al ego. El ego es otra cosa. El ego es el que dice, uy, hoy estoy muy guapo, y me compré tal traje, y fui a tal lado, hice esto, y tuve éxito en esto. El ego es el que busca el reconocimiento, el aplauso. No, el ego, ah, eres muy padre, es muy fregón, tú puedes. Y el amor es muy diferente. Es el donde dices, wow, me siento muy bien conmigo mismo. Estoy muy contento de que hoy estoy vivo, de que hoy tengo la capacidad de comer esto, de que interactué de esta manera con esta persona, de que pude mantener la paz en mi corazón o en mi mente a través de esta discusión que se dio, que pude aportarle esta sabiduría a esta persona, que pude hacer esto, etc. Entonces, eso es lo que te nace del corazón. Eso es de tu esencia. Ese es el amor propio, ¿no? Cuando dejas de criticarte, cuando dejas de estar diciendo, ay, es que tengo checa en la nariz, y me gustaría bajar de peso, y estoy muy gorda, y tengo celulitis, y las bubis están chuecas, y están chiquitas, y bueno, 10 millones de críticas. O sea, de todas las mujeres son muy criticonas hacia sí mismas, ¿no? Más que los varones. Entonces, este, cuando dejas de criticarte y te aceptas tal cual eres, y dices, oye, pero mira qué padre, ¿no? Justo volviendo a la película de Roma, ¿no? Este, con esta actriz, que me ha costado mucho trabajo, el nombre de Yalitzia, este, que tiene rasgos indígenas, siendo de Oaxaca. Este, bueno, como ha sido súper criticada, ¿no? Y más en México todavía. Esta India, y quien se cree, y bueno, hay una de envidia y terrible. Este, pero si ves, hay unos rasgos bellísimos en ese rostro indígena, ¿no? Bueno, a mí por lo menos me encantan. Y hay una belleza, fuera del concepto común de la belleza, ¿no? Y otra persona, por ejemplo, que soy fan de ella, Barbra Streisand, ¿no? Desde que tengo 15 años me ha encantado esa mujer. Y siempre la han criticado, de que tiene la nariz chueca, y muy grande, y que es visca, y que nada más tiene buena voz, etc. Bueno, yo en lo personal, hay muchas fotografías de ella, hay muchas escenas de películas, ¿no? Digo, ¿cuánta belleza tiene esta mujer? Y es que justamente lo que la hace diferente, la que la distingue de los demás, es su belleza muy personal. Cuando reconoces eso tuyo propio, y dices, guau, qué padre tengo esto, qué bonito tengo esto, y se lo agradeces a Dios, eso es amor propio, ¿ok? Hay muchos ejercicios para empezar a hacer, y estoy hablando mucho del amor propio, porque salió Relaciones dos veces, y justo lo que dice la carta, la relación más importante es con nosotros mismos y con Dios, y de ella hacia los demás. Recuerda, en el mundo espiritual partimos del centro hacia afuera. Entonces, bueno, para redondear, hay muchos ejercicios de Luis Hey, que es una maestra extraordinaria, que desgraciadamente ya falleció, de cómo amarte a ti misma, a ti mismo, hay muchos videos, toda esta información la puedes obtener de manera gratuita. Entonces, bueno, creo que fui muy extenso, se pudo haber escrito un libro de todo este video. Les deseo un muy feliz año 2019, agradezco a cada uno de ustedes sus comentarios, les mando a cada uno un abrazo de luz. También quería comentar, en cuanto a la audiencia, la gran mayoría me ve en México, luego, pero siguen Argentina, siguen Estados Unidos, siguen España, y luego de ahí ya se va a toda Latinoamérica, como que repartiendo un poquito, ¿no? El cachito, a todos los países de habla hispana. Esos son así como los principales países, donde ven estos videos. Y bueno, me encanta porque, pues por lo menos, en los países de habla hispana, pues estamos unidos a través de estos videos, a través de los ángeles. Y recuerda, tú eres un ser de luz, y tú puedes cambiar tu propio mundo, y tú puedes co-crear tu propio mundo. Entonces, ya es hora de sacar a ese maestro que hay dentro de ti, y hacer lo mejor que puedes. ¿No? Y cambiar tu propio mundo. ¿Ok? Ve el oráculo anual, por favor. Ahí también, digo cosas que creo que son muy importantes para este año, que son una muy buena guía. Y si quieres más información, pues compra mi libro, que se llama Canalizando a los Ángeles, que tiene un costo sumamente bajo, creo que equivale a 5 dólares, o 6 dólares americanos. Más costos de envío. Muy bien. Bueno, te mando un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión. Felicidades a las ganadoras. Por favor, pónganse en contacto conmigo, para que les pueda mandar sus premios. Porque si no, bueno, pues me tendré que ir a los que quedaron en segundo lugar, que ahí también los tengo anotados. Entonces, bueno, ahí cabe la posibilidad, que todavía salga la sorpresa, de que pues fulanita no dijo nada, y entonces le tocó a Mengana. ¿No? Pero ahorita vamos a esperarnos, por favor, para que tengan la oportunidad, de ponerse en contacto. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo de luz, muchísimo amor. Pásatela súper bien, con mucho amor. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!